Quisieron instalar un romanticismo de Néstor y la primavera de los pueblos de Latinoamérica con Chávez, Évoto, que yo no me lo comía eso. Bueno, entonces, el poder tiene una relación directa con la fuerza. Ahí hay un tema que me gusta conversarlo con ustedes. El poder, el poder, el poder tiene una relación directa con la fuerza. Para instalar un discurso, voy a poner cuatro ejemplos. Les voy a poner Nación, Clarín, página 12, Tiempo Argentino. Y vamos a poner kirchnerismo. Clarín, Nación, tuvieron más poder de fuego de instalación. Después el kirchnerismo hizo lo suyo como para instalar en el inconsciente popular de muchísima más gente que los kirchneristas son todo chorro, que son todo corrupto. Yo no sé si los kirchneristas son todo chorro, todo corrupto. Puede ser una mayoría, una gran mayoría o un gran grupo. Pero todo chorro, qué sé yo, no sé. ¿Todos los periodistas son chorro? No, no. Todos los periodistas son chorro. ¿Todos los periodistas son ensobrados? No. ¿Todos los abogados son ensobrados? No. Pero lo lograron, porque tienen un poder comunicacional por encima del de Tiempo Argentino y el de Página 12, que quisieron instalar un romanticismo de Néstor y la Primavera de los Pueblos de Latinoamérica con Chávez, Évoto, que yo no me lo comía eso. Bueno, entonces, el poder tiene una relación directa con la fuerza. Ahora, el saber, y acá va lo de mi ley, tiene una relación directa con la forma. Entonces, vos, todo poder tiene una fuerza para instalar su discurso y una forma en su saber. Y a mí me gusta leer cómo este muchacho, mi ley, les toca el culo permanentemente al poder, de un lado y del otro, porque les desafía la fuerza al poder y les desafía las formas al saber del poder. Atención, porque es 10 segundos. ¿Cómo le desafía la fuerza al poder? Cuando le dice en un tuit a Perfil, ta, ta, ta. Cuando le dice a Clarín, ta, ta, ta. A ver, el generismo lo hacía con Clarín. Y, wow, boludo, lo hizo con... Y este también lo hace con Clarín. Y mañana se puede llegar a enojar conmigo y me va a bailar en pija a mí en redes sociales. Porque son las reglas del juego, es así. Tómenlo o déjenlo. Entonces, desafía el poder, abiertamente el poder. Se mete con el que se tenga que meter. Pero desafía las formas. O sea, también me gusta desafiar el saber. ¿Y cómo es desafiar el saber? Les desafía el saber a la política tradicional. Les desafía el saber a la política tradicional. Hoy van a echarnos a cuánta gente de agricultura sustentable, agricultura indígena. O sea, les rompe los planes sociales, los deja intermediar. De todo hace. Entonces es un tipo que rompe la fuerza al poder y las formas. Yo no sé cómo sigue esto. Porque hay que desafiar al mismo tiempo. Las formas del saber y las formas de fuerza de un poder establecido. Y cierro con esto. Macri no pudo. Macri no pudo. Macri quiso hacerlo y no pudo. No sé si no se animó. Bueno, no se animó. Vuelve a decir que no se animó. No pudo. Se comió no sé cuántas toneladas de piedra e hizo, como le decía el turco así, generalismo de buenos modales. No pudo. Por ahí Macri abrió como el Irizar un camino, rompió el hielo y atrás vino Milay y ya ahora nunca más será como fue. Por eso la preocupación de una parte de la política para que este muchacho vuele rápido del poder. Cierro. ¿Por qué lo quieren volar rápido del poder? Porque a medida que va volteando técnicas de la vieja política, cuesta volverlas a poner. Cuesta volver a armar un INADI. Cuesta volver a armar el Ministerio de la Mujer. Cuesta volver a armar la Secretaría de Agricultura Sustentable. Cuesta volver a armar TELAM. Entonces de un lado, che boludo, este sigue rompiendo. No, este no rompe. Este corta con una forma de saber de la política tradicional establecida. Este la rompió. Este es otra cosa. Bueno, esa es la verdadera pulseada. ¿Podrá o no podrá? Perdón, Egus.